Música Hey que pasa, como estáis, wow como otra vez aquí en JKC Live La verdad que estoy tan tapado porque hace un frío, hace un frío espectacular En fin, bienvenidos al JKC Noticias de hoy Porque estoy grabado desde la webcam, es muy sencillo Porque hoy prácticamente el JKC Noticias va a ser en cuanto a declaraciones en audio de los siguientes nombres Hablaremos de ese rumor de segunda denuncia de Neymar al FC Barcelona Donde pondremos las declaraciones del padre de Neymar aclarando dicho rumor Al igual que también volveremos a desmentir la manipulación de la prensa Tanto con las palabras del padre de Neymar Como también analizaremos las declaraciones de Ronaldinho Donde la prensa cambia sus declaraciones Y nosotros lo escucharemos en audio para desmentirlo Refiriéndonos a la pregunta que le hacen a Ronaldinho De que si Messi es el mejor jugador de la historia También vamos a analizar las declaraciones de Neymar Que las dicen brasileños, pero la voy a traducir De que, bueno, ese rumor que también en su celebración Que no celebró bien, que celebró molesto, etc. Como que ya pasa de todo Pues bien, Neymar ha explotado en esas declaraciones Creo que era después del partido Diciendo que ya está bien Que siempre estaba Haciendo polémica a los diarios con su nombre, etc. Lo vamos a traducir también, ¿no? Y por último, un dato Un dato que a cualquiera le temblarían las nalgas Un dato Muy bueno De Rodrigo Goez En esta temporada del Real Madrid Así que quedaros hasta el final del vídeo Y ya sabéis, si os gusta el JQC Noticias Apóyadlo con un buen me gusta Y suscribiros al canal para no perderos Ningún solo vídeo más Vamos, señoras y señores Con las declaraciones del padre de Neymar Bueno, desde el partidazo de COPE, ¿no? Vamos a ver qué dijo el representante también Del jugador brasileño Urgente, de última hora Hemos informado en el arranque del programa Que el mundo ha dado en exclusiva En torno a las 11 de la noche Que Neymar ha vuelto a demandar al Barça Reclamándole 3 millones y medio de euros Nos escucha ahora mismo el padre de Neymar Neymar padre Hola, buenas noches Buenas noches Le pillamos en el avión a punto de despegar hacia Brasil Así que le hago las preguntas muy rápidamente ¿Esta información es así? ¿Hay una nueva demanda de Neymar hacia el Barça? No es nada nueva Son muchos ganados Esta es una demanda antiga Desde que Neymar salió de Barcelona Vale Afirma Os lo pongo así un poquito más en claro Porque si no lo escucháis bien Dice el padre de Neymar De que esto no es una denuncia nueva Esto es algo que ya se hizo Que ya se demandó prácticamente Cuando Neymar salió de Barcelona O sea que esto es bastante antiguo ya Es que la justicia es demorada Es lenta Es así No tiene nada nuevo No es nuevo Claro que no No es nada nuevo En este caso la hemos conocido Y se reclaman 3,5 millones de euros Sí, porque cuando Neymar se fue De Barcelona Faltó Algunos meses de salario De Neymar, de Pagos Esto es normal ¿Entiendes? Sí Sí, no es una demanda nueva Nueva Y esto es una cosa que cuando salimos Si Esta demanda Estaba cierta ¿Entiendes? Sí, sí O sea que Estaba desde el momento En el que ustedes se fueron De Barcelona Sí, sí No es una demanda nueva Es que las personas Y los periodistas No saben No hablan No saben No saben de qué están hablando No saben de qué se trata No tiene nada De demanda nueva Contra Barcelona O sea Claro, es que mucha gente pensará Si esto fuera nuevo Estarían diciendo Que Neymar No va a fichar por el Barça En el futuro Esto no es una No es nada nuevo Es una expresión Es una expresión Que no tiene responsabilidad Con que hablan ¿Entiendes? No tiene responsabilidad Con que Con que hacen las cosas No tienen demanda Nenhuma nueva Es todo Ya más de dos años ¿Entiendes? Cuando Neymar Estaba de Barcelona Era un pagamento De salarios Que Barcelona Dejó de De hacer Porque Se sintió Prejudicado Y Neymar Se sintió Prejudicado También No tiene nada nuevo Es una discusión Antiga Es una discusión Antigua Esto ya De hace tiempo De un impago En el salario De Neymar En la Bueno En el finiquito ¿No? En la liquidación Al irse del FC Barcelona ¿Ustedes esperan Llegar a un acuerdo Con el Con el Barcelona? Siempre queremos Llegar a un acuerdo Siempre es mejor Para todos ¿No? Aquí está la manipulación Señoras y señores Lo que os voy diciendo En los titulares De los diarios Deportivo Marcas Sport Mundo Deportivo As etc Ponen Una declaración Del padre De Neymar Diciendo Que va a haber Un acuerdo Por Neymar Entre el Barça Y el jugador Es decir Eso prácticamente Lo quieren Como malinterpretar Para que Hacer saber De que Neymar irá al Barça Y no es así Aquí estáis Por ejemplo Escuchando En esta última declaración Que hemos Oído Del padre De Neymar Es que va a haber Un acuerdo Con el Barça Pero referente A la demanda A la denuncia No un acuerdo En el fichaje De Neymar Porque después Más tarde Escucharemos Lo que realmente Dice Sobre la vinculación De Neymar Al Barça Para que sea jugador Blaurana Basta Esto no es Un problema Público Es un problema Entre Barcelona Y Neymar Que está Sendo resolvido Por la justicia Há más de dos años ¿Entiendes? Entonces Un juicio Ahora que Volve a hacer Las cosas Después Volve de nuevo No 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 Son cuestiones Tres saídas De Neymar Pero ¿Su relación Con Bartomeu Ha mejorado A raíz De lo de este verano? No Nunca Se ha llamado Esto fue Un Fue un Un negocio Fue una 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 Escolha Siempre fue muy claro Siempre fuimos muy claro Uno con otro No tenemos problema Ni uno con otro Una pregunta Ya que le tengo en directo Voy a aprovechar ¿Qué tal está Neymar? ¿Cómo Está? Porque ha pasado Unas semanas Duras Con los pitos Y todo eso ¿Sigue con la idea De poder cambiar De aires? No Neymar Neymar Tiene que jugar Fútbol Lo que más precisa Es estar dentro del campo Él estar dentro del campo Es lo que más necesita Es jugar Fútbol Porque cuando Él está dentro del campo No No tiene que hablar De cosas Fuera del campo Ahora cuando Él está dentro del campo Vamos a hablar De cosas Extra campo Está jugando muy bien Él está jugando muy bien No vamos a hablar De cosas De dentro del campo Siempre es así Pues de dentro del campo ¿Usted cree que le volverá a ver Alguna vez con la camiseta del Barça Dentro del campo? En el futuro No sabemos Sabemos que Neymar En el contrato con PSG Está bien Está feliz Ahora sí Ahora sí Ahora sí prácticamente Esperamos que Consiga Ahora sí que prácticamente La pregunta es Si cree que Neymar Volverá a jugar Con Messi O vestiendo la cabeza Del Barça Y dice que bueno Que no en el futuro No se sabe Es decir No le cierra la puerta Del todo Al FC Barcelona Pero que tiene Contrato con el PSG Etc Y no habla de ningún acuerdo Es decir Esas palabras Del padre Neymar Diciendo que Puede haber acuerdo Con el Barça Lo pone en plan Como un malinterpretar De que puede haber acuerdo Con el club Ya para ficharlo Y no es así Os lo quiero poner Bien claro En fin Pues aquí están las Palabras Las declaraciones Del padre Neymar Para que os quede Todo claro Para que os quede todo claro Que esta es una denuncia antigua Esto Pues prácticamente Fue cuando Neymar salió del Barça Por un impago En cuanto a su liquidación Y que bueno Que están tomando medidas Y que salió ahora A la luz De repente En fin Señoras y señores Vamos a por el tema De Ronaldinho Donde Cuidado El titular de Ronaldinho Es Messi no es el mejor De la historia Si de su época Y en cuanto a Menciona Que han habido Muchos Jugadores de la historia Como Maradona Pelé Ronaldo Pues hay uno Más Que también Nombra Messi Y no pone En las declaraciones Aquí escritas De la prensa No pone el nombre De Messi Simplemente pone Han habido jugadores Como Maradona Pelé Ronaldo Cuando en verdad También dice Messi Y en ningún momento Dice En ningún momento Dice Que no lo vais a escuchar Que Messi No es el mejor Jugador de la historia No lo dice Exactamente Si que es verdad Que dice Que cada uno Es el mejor En su época Que es un jugador De época Eso seguro Pero vamos a escuchar Realmente lo que ha dicho Ronaldinho Creo que es muy normal Que ha ganado otra vez No es el mejor Entonces Me alegro mucho Porque es un gran amigo Entonces Muy contento por él A mi no me gustan Las comparaciones Hay muchos Pelé Maradona Messi Ronaldo Romario Creo que cada uno Ha sido el mejor En su época Y en su época Messi es el mejor Bueno Dice que Simplemente Messi Es un gran jugador Que se alegra mucho Por él Que es su amigo Le preguntan Si es el mejor jugador De la historia Y dice Bueno No quiero hacer comparaciones Porque está Pelé Está Maradona Está Messi Está Ronaldo Y cada uno Ha sido el mejor En su época No dice en ningún momento Messi no es el mejor Jugador De la historia Es decir Eso se lo ha inventado La prensa Si que es verdad Que se puede interpretar eso Pero Coño Veo que en todos los periódicos Dice que Ronaldinho Palabras textuales De que Messi No es el mejor jugador De la historia Cuando me da la ingles Así Y cuando nombra A los grandes También de la historia Pues Nadie pone Maradona No Pelé Maradona Messi Ronaldo Descartan a Messi Es decir Como que quieren hacer Un poquito de De juego Un poquito de juego Cada uno es el mejor En su época Simplemente Ronaldinho No se ha mojado Simplemente Ronaldinho No se ha mojado No ha dicho ni que Ronaldinho Es el mejor de la historia Ni que Pelé Es el mejor de la historia Ni que Ronaldo Es el mejor de la historia Ni que Messi Es el mejor de la historia Simplemente Que cada uno es el mejor En su época Y punto No 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 ha dicho para nada Esto Pero bueno Ya sabemos como es La prensa Y cuidado Vamos también Ahora todavía Con el caso De Neymar Donde Cuidado Porque hablan brasileño Pero que es para que se veáis Un poquito el tono de enfado Que tiene Os lo voy a traducir prácticamente Dice Si ya hablaron ustedes El otro día posteando una foto Diciendo que estaba queriendo provocar Estaba queriendo provocar alguna cosa Yo no quiero provocar nada No estoy bromeando Solo quieren crear polémica con mi nombre Es una cosa Hablada con mis amigos Es mi nueva forma de celebrar Nueva forma de olvidar Lo que pase en el exterior Habla menos Y juega más Que es lo más Importante Eso prácticamente Las declaraciones de De Neymar Tras el partido Ante el Galatasaray ¿No? La prensa es poderosa La prensa es poderosa La verdad Porque Yo incluso Hay veces que me he creído Cosas de la prensa La verdad Y al final Pues no son así Y al final Los jugadores son los que Se quedan ¿Qué cojones pasa aquí? ¿No? En fin Última noticia Ya veis que este J.C.A.R. Noticias ha sido bastante Diferente Ya que hemos escuchado por audio Y que ha sido como más directo ¿No? Más directo todo Os voy a comentar El dato Que tiemblan las nalgas A todos La verdad El dato Estadístico De Rodrigo Góez Desde que está En esta temporada Jugando en el Real Madrid Y es que En lo que lleva jugando Rodrigo Góez En los 8 Disparos A puerta Que ha hecho Ha marcado 6 goles De 8 disparos a puerta A ver que tampoco son muchos A ver tampoco Rodrigo Goez Tampoco ha jugado muchísimo Pues de 8 disparos a puerta Ha marcado 6 goles Y seguramente Rodrigo sea titular En el clásico del FC Barcelona La verdad que confío mucho en Rodrigo Goez Sé que es un jugador muy joven Sé que es un jugador que no hay que hacer como Vinicius Que estábamos todo el mundo encima de él En plan que crack el nuevo no sé qué El nuevo no sé cuánto Hay que dejarle también Rodrigo en su curso Lo mismo pasa con Ansufati Con ese tipo de jugadores tan jóvenes Que están explayando su nivel Y lo que son capaces de hacer Hay que ir tranquilos con ellos No reventarles ahí el ego Y decir que es lo mejor, etc Pero sí que es verdad que hay una especie de hype Hay una especie de De ilusión Yo también estoy ilusionado con Rodrigo Goez Porque me parece un jugador de una escala de teléctricas increíbles Pero también lo tuve con Vinicius Y mira como prácticamente se está Ligeramente estrellando Con esa estadística tan mala goleadora Que está teniendo la Real Madrid A punta maneras Es un jugador que tiene Buenas cualidades futbolísticas En cuanto a ataque Pero Claro, ese gol Pues al final Te lleva quitando un poco la ilusión Ya la viene Rodrigo Goez Con esta estadística Y dices Joder, ¿no? Increíble, ¿no? De 8 disparos a puerta 6 goles Es que es increíble En fin, señores y señores Disculpad por mi resfriado La verdad que hace muchísimo frío Estoy tapado hasta Uf, hasta Me podría tapar hasta la cabeza Pero no se me vería A mí gestorizar el vídeo En fin Si os ha gustado esta Jota que hace noticias de hoy Con estas declaraciones Donde no hay manipulación ninguna Donde aquí Prácticamente Barremos Todas esas declaraciones Tan manipuladas De la prensa Un buen like Si os ha gustado El vídeo de hoy Suscribiros al canal Para no perderos Ningún solo vídeo más Y hoy estaremos más activos Para comentar Las previas De los partidos Del fin de semana Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao